Uruguay ganó sus primeros cuatro partidos en el Campeonato Juvenil Sub-17. Fue la única selección que pudo acumular los 12 puntos que estaban en disputa. Por eso hay cosas que la delegación prefiere mantener, como por ejemplo algunos detalles de la rutina o ciertos elementos que ya se toman por cábala. Como por ejemplo este ómnibus, el que traslada a los celestes, que puede que no sea de los más modernos, pero que tiene un chofer con una historia muy particular. ¿Dónde naciste? Montevideo. ¿Sos uruguayo? Soy uruguayo. ¿Cuántos años en Asunción? 30 años. Así que un poco el corazón tira. Tira, tira. Por eso te digo la mitad, mitad y mitad. Hoy por hoy pasas como un paraguayo más. Hoy por hoy como un paraguayo más. Mateo Terere. Más Terere que Mate. ¿Te prometieron asado? Prometieron, pero hasta ahora no se manifiestan. No sé qué está pasando con los jefes. ¿Quién fue el que prometió asado y lo cumplió? Allá el señor Roberto. Jorge, Jorge, perdón. Prometió, pero hasta ahora no vemos el humo por ningún lado. ¿Tenés cédula uruguaya? Tengo. Recién renovadita, hace seis meses. Gracias. ¡Gracias por ver el video!